Muy buenas tardes, muy bien la gente, ya estamos acá en lo que es la Plaza Libertad, bienvenidos. Acá me encuentro con niña Martita, Fernando, y Carmencita, Wilmer detrás de cámara, Ernesto a mi costado. Pues yo quiero dar las gracias a la constituctora que encontramos lo que es Santa Ana, es porque le he enviado una bendición lo que es a mamá Martita, gracias por esta bendición, yo le digo que Dios se lo va a multiplicar mucho, pero mucho, verdad, y pues gracias por esta bendición. Así que acá está, ahí viene la niña, que chivo porque va a salir bien cabal el video. Buenas tardes. Buenas, hola. Así que acá ya tengo las dos personas. Buenas, abuela. Aquí, aquí, aquí. Así que yo le voy a entregar 10 dólares de parte de la sucriptora que la vimos allá en Santa Ana, a niña Catita, sucriptora de Santa Ana. Ay, vaya, señor, no le he hecho su bendición, porque yo soy sola, yo no tengo nada, vivo en el bol, ¿sabes? Así que 10 dólares para... Gracias, gracias. Vaya, mi amor, ya sabes. De parte Martita, muchas gracias por la bendición que me manda. Vérese. Así que de parte de la sucriptora de Santa Ana, yo hago entrega lo que son 10 dólares a cada uno. Yo dije que iba a venir el jueves, no he podido venir por razones de trabajo, pero así nos está tocando. Gracias a Dios tenemos suficiente trabajo y gracias a Dios también porque nos está usando como puente de bendición para estas personas de la tercera edad que también lo necesitan. Así que un gusto, un placer servirle como puente de bendición para estas personas. Yo sé, yo sé que son personas que ya no pueden trabajar, ya tienen que depender de algo o de algo, ¿verdad? Muchas gracias, señor, por Dios, he hecho su bendición. Vaya, mamá, Dios me la bendiga, vaya. Vaya, mamá, cuídese. Vaya, mamá, cuídese. Vaya, mamá, cuídese. Vaya, mamá. Venga, mamá, cuídese. Vaya, mamá. Vaya, mamá. Vaya, mamá. ¡Vamos a cantar suavecito, suavecito, suavecito! ¡Vamos a cantar suavecito, suavecito! ¡Vamos a cantar suavecito, 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 suavecito! Quiero llegar a tu corazón Un besito para siempre, por favor Quiero llegar a tu corazón Un besito para siempre, por siempre Voy a cantar, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Un besito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Yo de ti se va, me muero Suavecito, suavecito Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Un besito para siempre, por siempre Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón ¡Me muero magnetic! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!